¡Que lindo eso! ¡No lo había visto nunca! ¡Muy bien! Comandale, comandale, espero que bien, si me seguís en Zumbiote y si no me seguís también, Paparruchy, estamos jugando al Differ en Ankatsu, ganó el Lobo, todo es alegría, todo es jolgorio y nos toca, a ver que nos toca, porque en teoría ya le ganamos a Polonia y este partido es contra, a ver, el primer partido complicado que tuvimos fue el de Polonia, Bélgica es esto, ¿no? Tiene pinta que es Bélgica, o Inglaterra, Inglaterra debe ser, es la Inglaterra de Robson, ¿no? ¿Es la Inglaterra de Robson? Nos da lo mismo, le vamos a ganar igual, se la vamos a dar a este, Anglaterra, hasta quedó sano, boludo, de la formación pasada, bueno, lo vamos a dejar, porque quizás no me cae simpático. El primer partido jodido fue Uruguay, sí, sí, pero nos pusimos un poco serio y le ganamos, esto nos ganaron un partido, si no recuerdo mal. Inglaterra de Lonimar y Robson. Y del código L. ¿Qué pasó, el código L? No, no, este no es el código L, este es el Diffenet, amigo. No me pifié de juego. Le agarro Matsuya. Uh, le agarro el chiflete. Le agarro el chiflete cósmico. Le agarro el chiflete cósmico. Se volvió loco. Se volvió loco. Ahí va Robson. Le pasa por abajo. José Carlito. Un tirito de mierda fue, che. Pero le cae a sano. La saneta. Soda. ¿Qué es tanto en el área, boludo? ¿Qué es esto? La baja el sifón. Encara el sifón. Ah, ok, ok, ok. Con el sifón le pego, yo le pego con todo, chico. Le cae a sano de vuelta. Ahí va. Tac. Bueno. Bueno, alguno podría hacer el gol, ¿no? Ahí está. La doble Nelson. Qué lindo sería saber editar todo esto. Ya no le pasa el gol. Oliver, ¿está re enojado? La perdimos. Acordate que lo solo tiene error. Ah, yo no me acordaba. Bueno, bien, bien. Menos mal que me avisaste. Qué le pasa el 4, boludo. Está re drogado. ¿Por qué corre tanto? Ah, el Matsuyama. Está cebadísimo el Matsuyama. Se la saqué. Bien, 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 bien. Se la tendría que dar a Oliver, ¿no? Que está enojado. ¿Y tiene un tiro nuevo? Sí. A ver. ¿Por qué se enojó recién? ¿Ciclón? Con Steve. Ya lo hicimos este tiro. Ya lo hicimos este tiro, chico. Ya lo hicimos este tiro. Me estoy sorprendiendo como si fuese la primera vez que lo veo. A la pinga. Esto entra. Golazo. Bueno, bien. Nos costó hacerle un gol, ¿eh? Sacan ellos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eso es un 1 a 0 relajado. Este sería el Lorimar. Vamos a reventarlo, Lorimar. Pasé de largo. Ok, se la tiene uno común. Y esto tiene los stats exagerados, como el otro, que me hicieron un gol con un común. No, no creo. Pacoto. Pasa de largo. Andy Johnson. Vamos a grabar, sí, porque a veces nos pasa eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a hacerle arquero chiquito. ¡El arquero diminuto! ¿Qué saque de mierda hiciste, Richard, eh? No, la regalé. Es que ese saque al área es medio un peligro, papá. No está bien, eh. Mirá, vos, boludo. Me puso doble dribbling. Lo tenía que haber roto. Con un taclazo. Lorimar. La de diminuto catch. Es que es una atajada... Es tipo Ant-Man. Le pega. Vamos a hacer la otra ahora. No, hice la misma. ¡Está en igual, keeper! Vamos a sacarla, vamos a sacarla. No me vamos, boludez, eh. Che, nos está peloteando Inglaterra. No me gusta nada. Dale, Richard. Vamos. Eh, agua. Hoy estoy con agua. Hoy estoy tranquilo, porque el... El different... Después de este partido no toca Unión Soviética. No me acuerdo yo el orden. Este juego no está alterado. O sea, lo que toca es lo que toca en el común. No, penal. Ah, no, no, no. Tengo un buen tiempo. No hay partidos extra. No hay nada. Este es igual que el CT2. Y si sabe que está muy contento... Hacerle la Splendor. No tengo la Splendor acá. La Splendor del mono. Barrioma. Sí, después Francia. Ok. Y no nos queda mucho. ¿Cuántos partidos faltan? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Patea este tipo? Es un video de fondo y nosotros hablando. Sí, es un juego muy... Como para charlar este. Es el juego que necesito hoy. Porque si quiero estar a las puteadas tendría que jugar a otro y no estoy con la energía como para estar a los gritos. Che, me están cagando a pelotazos, me lo van a empatar. ¡Aquí va a ser el arco! Saqué de arco. Voy a hacer el cambio del arquero. Cambio juez. Ay, ¿cómo hago el cambio, boludo? Acá Me imagino que es este Los ingleses están encendidos Sí, 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 guardaste en el entretiempo No, no guardé Bueno, guardo desde acá Es verdad, me había olvidado Bien Tiramos ahí Zafamos de pedo recién, eh No, no, no Nos están cagando pelotazos, chicos Vamos con el tigre Un tigrazo Y a cocinar, porque Eh, 11 bigotes somos ya Verá que número Rápido Haga tiempo No, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien Lo puse a Genzo Y... Y ahora vamos a estar más tranquilos Pero me pelotearon, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Inglaterra? Que no le podemos hacer un gol Pero, Matsuyama Quédate quieto Que no puedo marcar Esto no es bueno Los dos a los pies No tiene vida este ¿Quién es? Bien, bien, Arman Che, hay que hacer otro gol, loco Estamos floji Eh, están pasando misterios Sí Debería pasar sin bolazos Debería pasar sin bolazos This shot It's gone Don't hold us ¡Qué lindo eso! No lo había visto nunca Muy bien Uh, lindo short ese Linda esa animación En el tigre de fondo No lo habíamos visto nunca No lo habíamos visto nunca ¿O no? Me encantó Listo, ya está Creo que el partido Ya lo cerramos A ver, costó Es bastante difícil Tené en cuenta Que hice el super megatiro Con Oliver enojado Entró Y después Todos los otros super shots No entró ninguno Ahí está, mirá Mirá Oliver El counter shot Listo Listo Se liquidó Se liquidó Un gol automático Porque yo no hice nada Y estamos 3 por 0 Tengo una remerita Como con los colores Del coltech ¿Viste? Así me voy a hacer esto Vamos Gol Vamos 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 que ya termina Sano El counter shot De gol seguro Sí, creo que sí No Que gol Haga lo que haga Entra No, pará Vamos a ir A los pies A romper Este sí No Ah, no Solido Esto es raro Igual Que Oliver Tenga super barrida No, no, no No cuadra No cuadra eso Vamos a ver Si puedo llegar Hasta el área Con Oliver Como para Hacerle alguna Gambetita al arquero Lo gambeteamos A Robson ¿Qué lo vamos A gambetear? Me reventó Dale, dale Sin fogo Hola Vega ¿Cómo andá? Bienvenido Hasta luego Ingleses 3 a 0 Más difícil De lo que yo me imaginé En algún momento Que otro Hubo un peloteo Y temí Porque no se empaten Después entró Ken No, entró Genzo Que ni que patearon Al arco No, no lo vimos a Genzo Yo no lo vi Por lo menos En el set de 5 Original Tiene super barrida Ah, entonces Si cuadra Ok F5 Para que pase La animación A ver si se me bube acá Y me va a quedar Tildado de por vida Bueno Acá hablan pelotudeces Que no le importan a nadie F5 Capítulo terminado Nos vemos en el que viene People Que no le importan a nadie 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 ¡Gracias!